El IBEX marca nuevos máximos anuales gracias a Johnson y Trump. El primero ha arrasado las elecciones británicas. Su Brexit está así más cerca que nunca. El segundo ha dado luz verde al acuerdo de fase 1 con China. Dentro del selectivo español destacan las subidas de la banca y valores como Arcelor, los más expuestos a esa guerra comercial. Ojo también con IAG que se dispara un 11% gracias al Brexit. En Wall Street los futuros vienen con subidas tras marcar nuevos